...de saludarse fraternalmente, Alma de Rezabaile B, Rivero López, con el número 54, perdón, 59, es Alma de Rezabaile, 64, Amanecer Gaucho J, Jaime Jiménez, con el número 73, Brito Diosques Moyano. Y aquí, señores del jurado, se incorporan las tres parejas ganadoras de la peña efectuada el día 29, Raimundi Díaz, Díaz Armelia, Sierra Leal, son las tres parejas que no tienen número porque ellos se incorporan como ganadores de la peña que se ha efectuado el día 29. Gracias. Se muere el sol y entre tus brazos Se apagan las luces de la ciudad Y yo ando, gorrío en herido Sombra de una sombra sin destino Pensando siempre, pensando en tu amor Yo no sé por qué, si ya dijiste adiós Ay, tu amor pasó como la lluvia Que llega, nos besa y al fin se va Cansada de andar camino Te abrazaste a mí buscando olvido Y siempre, siempre pensando en tu amor Y yo no sé por qué, si ya dijiste adiós Duele pensar que por tu amor Duele pensar que por tu amor Perdí la fe y el sol Duele pensar que fuiste vos Esa cruz de mi boca encendida Y duele saber que extraño tu amor Y yo no sé por qué, si ya dijiste adiós Y volverás otro verano Buscando la sombra de mi canción Mi samba, mi humilde samba Te dirá lo mucho que he sufrido Y el mundo que me ha tocado vivir Yo no sé por qué, pero llorarás por mí Ay, entonces sí, tan solo entonces Camino del tiempo comprenderás Que es tarde, que ya lo nuestro Solo es un manojo de recuerdo No vuelvas, no, que aprenderás a sufrir Yo no sé por qué, pero llorarás por mí Duele pensar que por tu amor Perdí la fe y el sol Duele pensar que fuiste vos Esa cruz de mi boca encendida Y duele saber que extraño tu amor Yo no sé por qué, si ya dijiste adiós Bien, entonces, por favor Ya está, pues Digo, pongan el número para que Para que lo vean los señores del jurado Ah, ahora entiendo yo Pongan el, por favor, que los señores vean el número Las parejas que no tienen número para los señores del jurado Las vamos a identificar Por favor, levanten la mano para que ellos puedan identificarlos Las tres parejas que no tienen número Que nosotros le hemos colocado Raimundi Díaz sería el número 74 Señores del jurado Díaz Armella sería el número 75 Y Sierra Leal el número 76 Digamos, número que a nosotros nos ha gustado Y le hemos puesto como para que Esté en acorde a la circunstancia